Aprender Haciendo es la filosofía de MAKERS UPV, uno de los grupos que conforman el programa Generación Espontánea de la Universitat Politécnica de València. Tanto están haciendo que han encontrado un buen compañero de camino, Leroy Merlin. La primera compañía que ha desarrollado en España el concepto de gran superficie especializada en el acondicionamiento del hogar. Empezaron a colaborar con talleres de impresión 3D, después llegó la competición de robótica y ahora Solar Decathlon. Estamos preparando nuestra candidatura para una competición europea que se llama el Solar Decathlon. Tenemos nuestro proyecto representando a la UPV, que se llama Zalea UPV. Entonces Leroy Merlin desde el primer momento dijo vale, esto casa totalmente con la filosofía que nosotros tenemos y con lo que nosotros queremos hacer y queremos apoyaros desde el primer momento con esto. Construirán una vivienda eficiente y sostenible, primero en el campus de Vera de la UPV. Posteriormente la desensamblarán y llevarán a Hungría, lugar de la competición. Y para respaldar este proyecto, se ha firmado la cátedra Aula, Hogar y Calidad de Vida entre la Universitat Politècnica de València y la empresa Leroy Merlin España. Poder nosotros dar los medios para que ese talento pueda desarrollarse y al final se materialice en algo concreto. El convenio incluye en primer lugar una partida de dotación de bancos de trabajo y alguna herramienta, obviamente en la órbita de la empresa, que va a venir muy bien en este caso sobre todo a makers, pero que podrán ser esos espacios utilizados seguramente por otros grupos de generación espontánea o de otras iniciativas. Esa es la primera iniciativa del aula. El taller se ubicará en la antigua cafetería Malvarrosa, espacio situado en frente del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. El Aula, Hogar y Calidad de Vida pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Busca aprovechar el talento universitario a través de diversos talleres, formación y colaboración entre Leroy Merlin y la UPV. Está dotada con 15.000 euros anuales. Generación Espontánea es un programa de la UPV que fomenta y apoya las actividades extracurriculares del alumnado. Contribuye al desarrollo formativo a través de la adquisición de competencias transversales. Leroy Merlin llegó a España en 1989 y el segundo centro que abrió es el de Alboraya, en 1991. Es pionera en nuestro país en el desarrollo de la filosofía, hágalo usted mismo. Y eso es lo que les une con Makers UPV, un grupo de estudiantes inquietos y con ganas de ponerse en acción más allá de la teoría y las clases.